Siendo sincero prefiero los días de antes Como no, como los mismos ideales cuando manda el corazón Y las ganas de presarte ante un ambiente que para ti es impagable Hip hop, cultura, my life in the rap Tocatas de jam, da lo mismo en lugar Sonaba al palante antes de empezar a escapar Puse la tina, tiro de gracia, movimiento original Recuerdo poderoso, subí nervioso Con actitud para ser un mocoso Tembloroso, ansioso, todo salió hermoso Celebrando con mi pana el trabajo orgulloso